Pokémon es también en Plaza Winkle. Esta mañana en la Plaza Integración, los niños y adolescentes se reunieron para jugar a Pokémon GO, el juego que hace furor en todo el mundo. Alerta sobre la peligrosidad de jugar en lugares públicos porque en Nauquén ya le robaron el celular a un joven.